...estado de situación de estas 23 maternidades del país, hemos más o menos analizado el 50% de las maternidades anuales. Hemos hecho un enfoque de atención básicamente basado en el tema de maternidad segura y seguridad y lo que hemos tratado de transmitir a los equipos que hemos trabajado conjuntamente con ellos en todas las maternidades es de garantizar el acceso a la atención integrada en un entorno habilitante que ahora les explico que es un entorno habitante y con equipos calificados. La atención calificada desde el embarazo, el parto, el postparto, la niñez, la paternidad y la familia gestante en ese entorno integral de la familia gestante para poder nosotros atender además trabajar con la guía de una atención con calidez, con calidad efectiva y eficaz y dignidad.